Me gusta que me despierten, me gusta que me despierten, no me molesta para nada. Y si me ha pasado en viceversa de que, no sé si es que estás dormido, es un sueño y ha terminado siendo una noche mágica o una madrugada mágica o lo que... ¿Cómo le gusta que lo despierten, Rodrigo? Ah, no sé, que me despierten, me despierten de alguna forma. ¿Cómo te imaginaste? Andy. No, con un buen sexo oral estaríamos bien despierten. Chao, me fui, me fui. Yo antes, yo antes. Lo dejaron solo. Transpiré. Yo no, yo no. Andá, eh, estoy jugando. Yo anticipé. ¿Qué dijo? Yo me voy a quedar acá solo y te voy a contar la verdad el nombre de todos. Me gusta, me gusta, me gusta. El nombre de todos te voy a contar la verdad. Pará, 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 antes que lo digan. Yo estoy jugando el fleje como batata y de golpe alguien, salí de ahí, pía. ¿Qué pasó? Salí de ahí. Voy a contar la verdad. Yo conté, antes que vos llegaras a todos, conté que vos eras una máquina sexual, según vos lo contaste en algunas entrevistas. Entonces, a mí. Yo dije así. ¿Sí? Yo dije así, máquina sexual, soy una máquina sexual. Sí, bueno, con otras palabras. Estoy diciendo, como que te gustaba mucho el sexo, que eras como demasiado, ya tocabas y arrancabas. No lo toques, no lo toques sin tocar. Y entonces dijiste eso y todos se reían por eso. Nada, no. ¿Usted está soltero ahora? Estoy soltero. ¿Y vos estás soltera? Sí. ¿Y está buscando? ¿Tenés auto? No tengo auto. ¿Sabes manejar? Sí, manejo.